Rosta, salvaje, soy yo. Rosta, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana, mido a la tercera, que él me ame como lo amó. Rosta, salvaje, soy yo. Rosta, salvaje, tengo triste el corazón. Rosta, salvaje, rosa, salvaje, que él me ame como lo amó yo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Rosta, salvaje. Rosta, salvaje. Rosta, salvaje. Rosa, salvaje. Rosa, salvaje. Rosa, salvaje. Rosa, salvaje. La, 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 la. La, 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 la. La la, la la, la la, la la, la la la, la la la. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!